Un joven de 22 años que fue baleado para robarle la moto sufrió una grave herida. Anoche, al ser baleado por delincuentes, la víctima permanecía internada en grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez por una lesión en el pecho. Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió en Provincias Unidas y Boulevard Seguí, en la zona sudoeste de Rosario. La víctima fue identificada como Yamil Carlos Zapala, de 22 años. Según las primeras informaciones, Zapala fue asaltado en ese lugar por dos hombres que quisieron robarle su moto. Los delincuentes lograron su objetivo, pero también le dispararon al muchacho quien recibió un disparo en el tórax. La víctima fue trasladada al ECA, como decíamos, donde permanece internado en estado reservado. El caso es investigado por la seccional número 19.